Como Vicky Cipolitakis tiene un perfil mediático, como Vicky Cipolitakis no sabe decir algunas palabras, como juega con que es una chica un poco ignorante, como juega con que es una chica que le gusta el dinero, por todo eso las mujeres principalmente en las redes sociales la mataron. Lejos de recoger el discurso de una víctima de violencia, salieron a criticarla. Ay, mirá, no se le mueve un pelo porque tiene mucho botox. Ay, mirá, ponía otra. Hace un esfuerzo por llorar y no le sale. Ay, mientras cuenta todo lo que le pasó con el marido, se toca y se acaricia el pelo. Ay, miren, mientras cuenta la situación de violencia, no se banca un segundo a su bebé y pide que se lo tenga otra persona. ¿Saben qué? Todas ustedes también contribuyen con un discurso machista. Las mujeres, las mujeres no abrazando a una víctima de violencia. ¿Qué les importa cómo es Vicky Cipolitakis? Si es frívola, si le gusta el dinero, si no le gusta el dinero, es una víctima. Yo no puedo creer, estoy indignada. Fíjense ustedes, es tendencia en Twitter. Las salen a matar porque es Vicky Cipolitakis. Pero no puedo entender como una mujer, y recién lo hablábamos con la mamá, que no pudo ponerse en el lugar de la hija que estaba siendo abusada por el marido que ella eligió. Y acá me parece que es lo mismo, o sea, a diferente escala. Pero una mujer que agarra su teléfono para poner un comentario en una mujer que te está diciendo, mamá de un bebé, que está pasando el peor momento de su vida, y que pongan a decirse que tiene votos, que dicen mal las palabras, que se joda, porque los comentarios eran, ah, jodete porque vos te gustaba vestirte con las marcas internacionales, vos sabías que esto era así. O sea, que ella tiene la culpa por ser voluptuosa, por ser mediática, tiene que permitir que... O por no ser inteligente, ponele, ¿no? Sí, pero hay como una justificación. Como si eso justificara todo, claro. No hay una justificación. ¿Querés un novio de plata y jodete? No, no es así. No, nada, pero por ahí las mujeres nos agredimos a nosotras mismas. Es lo que más llama la atención. Es un paradigma que tiene miles de años, por eso las mujeres también tienen... Pero si somos nosotras las que queremos salir de esta sociedad machista, ¿por qué no nos cuidemos entre nosotras primero? O sea, demos el ejemplo. Pero porque lamentablemente no todas entienden esa necesidad de cambio. Hay algunas que están recogiendo el guante y lo están haciendo, y hay otras que están como si fueran dormidas o zombies, no se dan cuenta, que siguen colaborando para que ese paradigma de una mujer libre y con igualdad de derechos, como si estuvieran dormidas, hipnotizadas. Las denuncias. No se puede creer. Las denuncias, el relato que hace Vicky, son las denuncias, tengo las dos denuncias, y los relatos que hace una víctima de violencia económica, violencia verbal, psicológica y violencia física. Fíjate que en algún momento el relato parece que hasta le perdona una agresión física. Parece en el relato. ¿Ya acordás, Pau? ¿Por qué? Porque está en medio de una trampa de una copa que la agrede y la ataca. ¿Te acuerdas que estuvimos cubriendo la puerta de la casa de ella cuando hubo una primer denuncia? La primera denuncia que se escuchó, ella hablando, que también se viralizó cuando ella hablaba con el 911. Atrincherada en la última habitación de la casa y demás. Ahí están algunos de los comentarios desafortunados y desagradables que hicieron sobre Vicky Tisipolitakis. Eugen, ¿los querés leer? Dice uno, esta quería tener un hijo y listo. Esta. ¿No? Para ir deteniéndonos. El relato es, ¿lo tiene merecido? No, es una víctima de violencia de género. Otro de los mensajes. Hace fuerza para llorar. Ja, 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 ja. Que tiene de graciosa, ¿no? Pero eso es porque es Vicky, ¿eh? Eso es porque es Vicky. Claro. Porque está asociado el paradigma, el estereotipo de mujer fuerte, mujer luchadora, mujer que pelea por sus derechos con una mujer más independiente, tal vez como más combativa. Y como ella no entra en ese canon. Sí, más sufrida. Porque está totalmente, como ella está en otro canon, en una mujer más, este, vedette y voluptuosa y demás, entonces a ella la matamos. Sí, yo siento como que la gente otra. Sí, sí, pero fíjense el grado de violencia de la mujer sobre la mujer. Son casi todas mujeres, ¿eh? A ver, Eugeste. Sí, a ver, si alguien encuentra la lágrima de la Cipolitakis, se la encargo. ¿Pero qué piensan? Dice Fátima. El otro que tenía que le hizo re bien. Vicky Cipolitakis le hizo re bien, quedó embarazada de un millo y ahora lo denunció por violencia. Ya ni tiene que acercarse a él y tiene mantención asegurada de por vida. Claro, como si una persona, claro, rey una pelada. Todo se especula. Eso también es una especulación de lo que haría esta persona que está escribiendo, ¿no es cierto? Claro, eso habla él que lo escribe. Claramente, lo que dice Juan de Pedro habla más de Juan que de Pedro. Totalmente. Lo que vos estás diciendo del otro, estás hablando más de vos. Está re bien. ¿Qué está re bien? Nabo. Pero ahí en general, nos llama la atención cuando son mujeres, pero es en general la sociedad, mujeres y hombres. Hay más hombres que mujeres que agreden a la mujer linda y exitosa. La que agarra el teléfono para agredir es la mujer. Y a la frívola. Sí, frívola. A quien está expuesto, Pablo. Porque esto mismo lo hace Dolores Fonsi y tenemos todas a decir, che, la verdad que buena lucha de Dolores. Porque es cool. Entonces también hay que hacerse cargo. Bueno, pero es la mujer linda, exitosa y no cool, digamos. Hay un nivel de agresión que lo tiene merecido. Claro. Como que no se le permite. No, como esta cosa que en la búsqueda del ascenso social... No es que lo tenga merecido, así que pareciera ser que lo tenga merecido. Sí, sí, para esa gente. Como en esa cosa que es casi como el argumento de Blat en el novela latinoamericana. Como en la búsqueda del ascenso social, en el medio se justifica todo. Y si lo que quería era estar con un millonario, que se joda. Lo que quiero decir es que lamentablemente parte de todo esto todavía se reproduce en algunas comisarías. En algunas. En otras trabajan excelentemente bien. Pero en algunas, todavía cuando algunas mujeres bañan en la denuncia, se escuchan comentarios de, bueno, si te pega te debe gustar. Bueno, fíjate dónde vas, fíjate si te conseguís una piscina. Seguro. Y mirá con lo que te pusiste, mirá cómo no te va a perder esa huevada. Bueno, por eso, por eso. Y es grave. Y hay que atender. Por eso todavía no podemos disminuir los índices de violencia contra la mujer. ¿Saben por qué? Porque esto está lamentablemente penetrado y atravesado en el pensamiento de un colectivo muy importante. Mucho más del que creemos en nuestra sociedad. Todavía falta muchísimo. El cambio tiene que ser extraordinario para que realmente todos nos pongamos en el lugar de una mujer. No importa quién sea o cómo sea. La gente siempre opina. La gente siempre opina porque opinar es gratis.